15 meses han transcurrido desde aquel día en que el mundo se estremeció al ver al Papa Francisco cruzando a pie por la Plaza de San Pedro, completamente vacía. El principal atrio del Vaticano, que lleva el nombre del primer Papa de la historia, fue testigo de las plegarias de Francisco para que termine la pandemia. Pero pocos conocen la historia de la mística Plaza San Pedro. Construida por orden de Constantino, el primer emperador cristiano de Roma, en la colina Vaticana, donde el año 64 después de Cristo, crucificaron de cabeza al apóstol Pedro, el discípulo más amado de Cristo. Creo que no hay apóstol tan humano en los evangelios como Pedro, que lo vemos reírse, llorar, negar al Señor, pedir perdón y ser confirmado en su mandato al final. Morir como murió nuestro Señor. Según la tradición católica, Pedro fue enterrado en lo que hoy son los cimientos de la majestuosa Basílica del Vaticano. Pero fue hasta el año 1939, cuando se empezó a buscar la verdad. Y decidieron excavar para hacer una nueva tumba para el Papa Pión, Señor. Y en un primer momento encontraron aquella tumba, recogieron los restos que había allí, los pusieron en una bolsa y simplemente la colocaron aparte. Tras estudios del arqueóloga italiana, Margarita Guardecchi, llegaron a la conclusión que estos eran los restos de San Pedro y yacían perfectamente debajo del altar principal de la Basílica. Si trazamos una línea vertical desde el altar de la confesión, el altar central de la Basílica Vaticana, y bajamos unos 20 metros, podemos llegar al punto exacto donde San Pedro fue sepultado. Pablo VI ha dicho, encontramos los huesos, Juan Pablo II y el Papa Benedicto simplemente mantuvieron la traducción. Pero la primera vez que el pueblo cristiano pudo venerar esas reliquias y verlas, al menos por televisión, ese relicario, con los huesos de San Pedro, fue gracias al Papa Francisco. La tumba del Príncipe de los Apóstoles se encontraba en lo que hoy se conoce como la Necrópolis Vaticana. Un conjunto de tumbas escondidas de 5 a 20 metros debajo de la ciudad del Vaticano, y que en tiempo del apóstol Pedro, servía para enterrar a los muertos del circo de Nerón, el lugar donde lo torturaron hasta su crucifixión. Una pieza de ese circo se encuentra en pie hasta estos días, en medio de la Plaza de San Pedro. Se trata del obelisco que llega a medir 40 metros de alto, y que fue traído desde Egipto para decorar el circo, y que siglos después, el Papa Sixto V colocó en su ubicación actual, para celebrar el triunfo de la Iglesia, frente al paganismo y a la herejía. La Basílica y la Plaza de San Pedro son considerados los lugares más sagrados del catolicismo, y con la presencia de las reliquias de San Pedro, son la base de la Iglesia de Cristo. La Basílica y la Plaza de San Pedro, son la base de la Iglesia de San Pedro, son la base de la Iglesia de San Pedro.